Y ahora sí, ¡que soy galagota! Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan, que ya se le muere de hambre el becerro Gabilán. Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan, que ya se le muere de hambre el becerro Gabilán. Venirás al caporal, que se venga por la orilla Que la puerta del corral tenga lista la vaquilla Y se vinieron primo, puerta, puerta, puerta Ya no más, ya no más, zapatellele, zapatellele mija Y échale agua a la pista compadre que se levantó la polvadera Abre, 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 abre Eso, eso compadre y dice La vaca era colorada y el becerrito era mono La vaca era colorada y el becerrito era mono Me puse a considerar que su padre sería un toro Me puse a considerar que su padre sería un toro Ay, pa toro que ya va Ya lo laced, ya lo amarré Ya lo pielé, ya lo tumbé Ya se lo eché, ya lo acerré Ya lo monté, lo capoteé Ya se lo eché, eso no sé Ay, si no sabes te enseñaré Ea, 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 ea Toma, 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 torito, toma Torito de la barranca Si quieres comer salite Torito vinca las trancas A pa toro que allá viene A pa toro que allá va Mi pensamiento va y viene Mi pecho con gusto se halla Lo habito en un jacalito Por grande la muralla Y así lo bailan en Zagateca Y así lo bailan en Zagateca Vino la flor que me hizo la cama musical ¡Gracias!